Si eres de las personas como yo que encuentra que estos videos en los cuales las personas vienen a encontrarnos sus experiencias son muy útiles para prepararnos y para informarnos qué está pasando en las entrevistas, quiero informarte que ahora tenemos en nuestro curso, hemos agregado experiencias premium. Así es, esta nueva manera de ver las experiencias. En esta área de nuestro curso podrás ver las experiencias agrupadas por estado, las podrás encontrar también por ciudad para que las puedas encontrar más rápido. Hemos puesto un resumen de lo que les preguntaron, cuánto tiempo duró su proceso, cómo aplicaron, qué tipo de residencia tenían, todo esto para que ustedes puedan ubicarlo más rápido y se puedan informar mejor para ver si los casos son parecidos a los suyos. Otra ventaja también es de que no habrá comerciales, no hay interrupciones porque está agregado a nuestro curso. Y lo más importante de todo, tendrás acceso a estos videos, verlos mucho antes de que los publiquemos en YouTube. Esto te dará un early access que se conoce para ver estos videos antes de que se publiquen y puedas tener la información más rápido. Así que es un motivo más por el cual obtener nuestro curso. Todas las personas que ya tienen el curso tendrán acceso a estos videos, claro que sí. Y las personas que comiencen a adquirir nuestro curso también lo harán. Así que amigos, ya saben, si quieren tener la mejor preparación para el día de su entrevista en un orden específico, con todas las prácticas necesarias y todo el estudio, ahí está nuestro curso, nuestra página CursosConFernando.com que ahora incluye experiencias premium. Hola Germán, buenas tardes, ¿cómo estamos? Germán, todo bien, gracias a Dios. Me da mucho gusto que estés bien. Yo también estoy muy bien, gracias por preguntar. ¿De dónde nos acompañas, hermano? Yo vivo aquí en Boitie, el estado de Boitie, específicamente en la ciudad de Idaho. Oh, muy bien. Ajá, la ciudad y el estado de Idaho. ¿Y en qué oficina tuviste tu entrevista? Tuviste mi entrevista en la West Pathoma Drive. Ok, ¿qué está en qué ciudad? ¿En qué ciudad está? Hoy sí. Ok, muy bien. ¿Y cuándo enviaste la aplicación? ¿Qué fecha? Yo envié en mayo 9 del 2024. Ok, ¿cuánto tenías de residente cuando enviaste la aplicación? Yo tenía 5 años ya de residente. Ok. ¿Qué fecha tuviste la entrevista? El 27 antes de ayer, 27 de agosto. O sea, ayer, el día de ayer, hoy es 28. Ah, qué bien. ¿Tuviste que ir a Huellas? No. Cuando se metió en la aplicación y yo me enviaron una carta como a la semana, diciendo que no aceptaría en Huellas. Ok, muy bien. ¿Y cómo es que obtuviste la residencia? Por medio de mi ex esposa. ¿Tu ex esposa? Entonces, cuando enviaste la aplicación, ¿tenías cuántos años, dijiste? Cinco años. Cinco años. Ok, por eso te tuviste que esperar porque ya era ex esposa. Muy bien. ¿Y cómo andábamos de inglés? Bueno, en la superioridad yo tenía de muy 40, más o menos, para no exagerar. 40 porque... En la preparación, ¿qué era lo que más se dificultaba para... Porque tú decías, híjole, esto se me hace difícil para poder presentar mi entrevista. Las definiciones. Esas definiciones que tanto daño le causan al corazón de uno, ¿verdad? Con las preocupaciones. Muy bien, pues qué bueno que te animaste. ¿Cómo lo hiciste para prepararte, hermano? Yo que usted, a través de tu curso, un amigo me recomendó. Un amigo de ella de República Dominicana. ¿Y él hizo la ciudadanía? Sí. Incluso era el artista. Era el cantante de ella, de Santo Domingo. Me dijo que te vio contigo. Dijo, pásame la información, cómo yo puedo... Ponerme en contacto con Fernando. Y de ahí te empezaste a preparar, entonces, con las... Con el curso. Muy bien. ¿Y solo utilizaste el curso o alguna otra herramienta para prepararte? Yo utilicé el curso y aparte siempre veía... Las experiencias que usted estudia en YouTube. Todos los días. Todos los días en el trabajo. También audiculares puestos. Cuando me iba del men, también el audiculares puestos. No, qué bien. Sí, es que las experiencias uno aprende mucho para prepararse. Porque qué preguntan, cómo preguntan. Aunque de la oficina que a ti te corresponde, no había muchas... De hecho, no creo que haya experiencias. Ayer, perdón. Ayer yo escuché una experiencia de una joven que vivía aquí en Nueva York. Pero, por ejemplo, cinco horas vivía aquí en Nueva York. Así lo veía. Nada más hay pocas. Y por eso es que es bueno que vengan a contar sus experiencias. Amigos, si ustedes ven, nadie me ha contado la experiencia de la ciudad que a mí me corresponde. Por favor, vengan. Nosotros no escogemos de qué ciudad. Nosotros simplemente estamos abiertos a que ustedes vengan. Muy bien, Germán. Pues, ¿qué te parece si nos cuentas cómo fue tu entrevista? Bueno, la entrevista fue un poco... Tenía mucho nervio, como lo normal, lo común. Había un oficial parecido a ti, más o menos, sí. Luego me llamó, me dijo, te voy a hacer las diez preguntas típicas. Y si no me responde seis, no podemos continuar la entrevista. Entonces ahí fue yo, me puse más nervioso. Pero no, por dentro de mí yo dije, no, yo me preparé bien, estudié mucho. Lo primero que puso fue a Dios, en primer lugar. Le dije, señor, yo estoy preparado con todo, pero al final tú eres quien le pides. Y nada. Empecé a hacer una de diez preguntas típicas y se las respondí una por una. Todas las respuestas. Excepto una, que me preguntó, ¿Quién me interesa de los? Y le dije al Congreso. Y el que quedó como dos segundos, como, ok, pero ¿qué parte del Congreso? Y me quedó pensando, yo creo que tú me respondas específicamente, ¿qué parte del Congreso? El gobierno, perdón. Le dije, ¿el Congreso? Ah, sí, está bien. O es que tú le dijiste the government y te dijo, ¿cuál parte del gobierno? Y entonces tendrías que decir el Congreso. ¿Recuerdas las otras preguntas que te hizo de las cívicas? El gobierno me preguntó, ¿Quién vive aquí antes de los europeos vinieron aquí? Le respondí, ¿americanos indígenas? Luego me preguntó, ¿se le dijiste el nombre de un indio de aquí, de los americanos? Le respondí, ¿seroqui? Y me preguntó, ¿cómo? Y me preguntó, ¿qué war es Senegal? Y me preguntó, ¿Quién vive en la Unidad Supra kız en центр, capital, country,phere... Y Diego me preguntó, aquí lo tengo anotada. Name one of the two largest rivers in the United States. Esto fue Mississippi River. Ahí me dijo, congratulations, hasta aprobando tu pregunta cívica. Y ahí pasamos ya a las preguntas personales, a Javi Weber. A Javi Weber me hizo como unas 7 o 8. Y de lectura y escritura, ¿qué te puso? Me puso a escribir, no, no, aquí lo tengo también. Me puso a escribir como que quién representaba a los senadores, algo así. La respuesta era, all people of the state. ¿A quién representan los senadores? ¿Quién representan los senadores de Estados Unidos? Y te hizo escribir, escribir a all the people of the state. Muy bien. Preguntas, ya, acerca de mi matrimonio, cuánto tiempo llevaba casado, acerca del divorcio, la prueba del divorcio, prueba de la tax transcription. Él me preguntó como, tres veces me hizo la pregunta, que si yo la hubiera, hubiese llenado el taxe. Yo le dije que no, yo le dije que yo llene con mi esposa. Pero yo creo que solamente me preguntó eso para saber si yo tenía cinco años con ella, para saber si mi matrimonio era legal. Y luego fue todo lo que te preguntó, ¿se pasó a las preguntas de las de sí? Sí, de las de sí me hizo como siete o ocho también. Y luego cuando él llegó a la parte de The Youth Support the Constitution, ya ahí se me flojó el corazón. Y de ahí me puso a firmar en el botón rosa. Y de ahí me puso a firmar, a firmar, me dijo, are you ready to save the off of the issue now? Es justamente la lealtad. Le dije yo, claro que sí, por supuesto. Me dijo, congratulations, do you pass your interview. Enseguida me dijo, te voy a imprimir el certificado de naturalización. ¿Él fue el que te dio el certificado? Sí. Oh, wow, él te hizo la ceremonia entonces. Wow, qué bien. Entonces, y te hizo hacer el juramento completo, te puso de pie y te dijo que te dio una tarjetita y tú ibas repitiendo después de él. Sí, me dijo, al final, ¿tú responde yes o no? Cuando terminaba de leer y así lo hice, le respondí yes. Me dijo, congratulations. No, 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 no. Ni diez minutos y salió junto con el certificado de naturalización en ese momento. El oficial hizo la ceremonia, un proceso exprés. No, pues qué bien. La verdad que este es un tema de debate aquí con nosotros, porque hay unas personas del equipo que dicen, no, es mejor esperar la ceremonia. Y ya vemos otras personas que decimos, no, sí, cierto, me hizo la ceremonia, pero si el oficial nos puede dar ahí mismo el certificado y nada, es que nos lo dé y salimos ya siendo ciudadanos. Y hay otros dicen, no, no le hace que tengan que esperar dos, tres meses más. Y a ver, amigos, ¿ustedes qué opinan? Yo no quiero influir sobre ustedes, pero yo soy el de la opinión de que a mí si me lo da el oficial, no importa que no haya tanta ceremonia, con que me den el certificado, yo salgo bien feliz, porque al estar esperando tantas cosas pueden pasar, el sistema se puede caer dos, tres meses más. No, hombre, ya he visto tantos casos que yo prefiero que no haya nada que esperar y que el oficial me dé el certificado. Pero bueno, opinen, muchos aquí en el equipo dicen, no, yo mejor espero la ceremonia, aunque tengan que esperar tres meses más, yo no. ¿Tú cómo la ves, Germán? ¿Tú eres de los que se esperan? ¿O a ti te gustó la idea que te hayan dado en ese momento el certificado? No, Germán, a mí me gustó que me dieran el certificado en seguridad. Él me preguntó, ¿tú tienes planes de viajar a la República Dominicana? Y yo, no, no, no tengo planes por ahora. Ah, pues, te voy a decir el certificado entonces hoy. Muy bien, hermano, pues sí, te preguntó, porque como duras un tiempo sin, él te quita la tarjeta ahí, el día de la ceremonia te quitan la tarjeta de residente, entonces te quedas con el puro certificado y no puedes viajar en avión, tienes que sacar tu pasaporte, entonces por eso te preguntó, ¿verdad? Pero bueno, enhorabuena, me da mucho gusto por ti, hermano, que lo hayas logrado, que bueno, Guillermo, ciudadano estadounidense, te deseo lo mejor en este país, que tengas todo el éxito del mundo y gracias por haber venido a contar tu experiencia. No sé si hay algo más que quieras agregar. No, quiero decir que el curso es bien importante, Fernando, bien importante. Yo antes quería los videos en YouTube, pero no es lo mismo. En el curso tú tienes un programa en orden, puedes estudiar a las horas que quieras, a las veces que quieras, en el día, sin interrupciones. Creo que después de Dios, el curso es lo mejor. Muchas gracias por tus palabras, hermano. Te mando un fuerte abrazo y te deseo lo mejor. Chao. Si encontraste que esta experiencia te ayudó en tu preparación, recuerda, ayúdanos dejando tu like. Además de dar tu agradecimiento, esto ayuda a que le llegue este video a más personas que están en el proceso de ciudadanía. Y también no olvides suscribirte y encender la campana para que no te pierdas ninguna de las experiencias. De todas las experiencias siempre aprendemos, nos inspiran y nos motivan a seguir en el proceso. Entonces no olvides suscribirte a este canal y encender la campana. Nos vemos en el próximo video. Chao.